Creo que el deseo más grande Lo que tengo es volar La mente me ayudaría a acercarme a ti A ti Ahora mírame fijo a los ojos Siente el latido del corazón Te aseguro que lo haré Volando yo lo sé Que voy a estar junto a ti Regálame otro día más Porque quiero verte aquí Abrazarte y sonreír Regálame otro día más Porque tienes que saber Que anoche que soñé Las cosas difíciles se van a arreglar Y te arremar Aunque estemos distantes Sé que estarás cerca de mí Es como si estuviese a tu lado Siento mi corazón explotar No hay manera de borrar Tu sonrisa va a quedar Dibujada en mí Regálame otro día más Porque quiero verte aquí Abrazarte y sonreír Abrazarte y sonreír Regálame otro día más Porque tienes que saber Voy a ayudarte a borrar Voy a ayudarte a borrar Todas las dudas que tengas La única cosa que importa Eres tú Estás en mi vida y ya Sé que no terminarás Regálame 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 otro día más Porque quiero verte aquí Abrazarte y sonreír Regálame Regálame Otro día más Porque tienes que saber Que anoche que soñé